Buenos días, buenos días, buenos días, pues aquí es el mes seis, día dos del dos mil veintitrés, son a las ocho de la mañana, pues yo ya rumbo al trabajo, gracias al Señor. Este, ok, medité anoche, leí unos cuantos versículos de la Biblia, donde menciona que en un principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y todas las cosas se hicieron en su nombre, y el verbo traía la luz, y la luz era Dios, y todas las cosas se hicieron para Él, el hombre lo lo hicieron para Él, el mundo lo hicieron para Él, entonces dice y más abajo, y este verbo se hizo carne, y es Jesús, Jesucristo, bueno, permita. Sorry, parecía un poco formado ahora, ok, para mi entendimiento, para mi criterio, yo sé que la Biblia es un libro que hay que tener cuidado, el discernimiento del versículo, porque muchos toma un versículo, y ellos creen que lo están discerniendo como Dios lo tiene planeado, porque hay que tener mucho cuidado cuando tú vas a hablar de cualquier versículo de la Biblia, que tenga un mensaje, un mensaje que tú lees y le pides al Señor que te ayude a entender, pero hay dos maneras de entenderlo por modo espiritual, pidiéndole, obrándole al Señor, y hay otra gente que lo entiende a sus emociones, a su punto de vista, y lo transmiten al mundo como que Dios se lo ha revelado así, por eso hay mucha confusión, por eso dice, el mismo Jesús dice, escrutiña las escrituras, uno personalmente tiene que escrutiñer las escrituras y meditarlas y analizarlas y preguntarle al Señor, ayúdame a entender esto, para que la Biblia se hizo para enseñar, esa luz, esa luz de la que estamos hablando, porque esa luz trae vida y vida eterna, la luz es el mensaje que Dios depositó en Jesús por medio del Espíritu, la palabra luz es la enseñanza que el verbo, era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo traeba la luz de vida, la palabra, la palabra, cuando el verbo se hizo carne, era Jesús, colas, Espíritu de Dios, el verbo, nacido en Jesús, para tramitarlo, porque dice allí, que el verbo hizo a la humanidad, para Jesús, entonces, Jesús trae la luz al hombre, a la humanidad, que es la palabra, palabra viva. Sabemos que está el Criador, el Padre, el Hijo como Jesús y el Espíritu Santo, pero los tres traen la misma luz, la misma palabra, el mismo entendimiento, porque Dios es un Espíritu, que era el verbo, que era todo lo que consiste en Dios, ese verbo operaba en el cuerpo humano de Jesús, toda sabiduría y entendimiento, y era guiado, Jesús era guiado por el verbo, por eso él siempre, cuando él oraba, le pedía al Padre, y siempre él decía, no soy yo el que hablo, sino es mi Padre, si tú me conoces a mí, conoces al Padre, si conoces al Padre, me conoces a mí, está hablando de esa luz, que está unido, es la palabra, el modo de ser, su pensamiento, su corazón, todo eso, todo eso, todo eso es, es a, de lo que estábamos hablando en ese capítulo, del verbo, y aún no ves que uno entiende que Jesús es la luz, por eso él dice, nadie viene al Padre, si no es por mí, es porque él trae la enseñanza, como llegar al Padre, al verbo, al Criador, a la eternidad, y tú cuando ya aceptas a Jesús, y sigues, esa palabra, esa luz, como conforme a lo que es, está enseñado con Jesús, llegarás al reino del cielo, otros que, a lo mejor no entienden, pero, creo que, para mí, Jesús fue designado desde un principio, porque ya era el verbo, desde un principio era el verbo, que es el Creador, la sabiduría, toda la plenitud de Dios, ese es el verbo, pero, ahí dice en la Biblia, en la Escritura, que ese verbo se hizo sangre, carne, amén, carne, es donde, Dios, tuvo que hacer un, una manera de depositar todo eso, el ser viviente, para, enseñarlos, más cerquita, enseñarlos, como quien dice, con, con hechos, no con, sueños, o, o imaginaciones, no, ese verbo andaba viviendo allí, en el cuerpo de Jesús, esa, esa palabra, esa sabiduría, ese entendimiento, ese verbo, esa luz andaba en Jesús, Juan dijo, que Jesús ya existía, antes de Juan, antes de Juan, todas estas revelaciones, son de profetas, que Dios los usó, que Jesús ya existía, era el verbo, ya existía, desde un principio, todo eso que traía a Jesús, ya existía, desde un principio, la palabra de Dios, ya existía, desde, el pensamiento, del verbo, entonces, este, hay que entender, que, Jesús, trae un mando, mayor, que todo lo que, porque, se hizo llamar, el hijo de Dios, y en el baile, es como, el hijo de la sabiduría, el hijo de la luz, el hijo del verbo, el hijo de, ok, Dios tiene una gran inteligencia, pero puede depositar, una parte, o toda completa, a Jesús, toda completa, no, perdónen, no es una parte, todo, todo, porque el verbo, fue el que se hizo carne, no dice, y parte, del verbo, un pedazo del verbo, no, el verbo, se hizo carne, se transformó, en carne, y habitó, Jesús, hasta, el último día, y ese mismo verbo, es el que viene, después, a recoger, la cosecha, que su hijo, Jesús, sembró, ok, que van a ser los que, escucharon, de esa luz, que es la palabra, de ese camino, de ese entendimiento, de esos, es que viene, el verbo, otra vez, como puede ser, el creador, con el hijo, todos juntos, todos juntos, es como, ok, les voy a poner, el ejemplo, del huevecillo, el huevecillo, tiene cáscara, tiene la clara, y tiene la yema, y todo se conjunta, en un solo huevecillo, se llama, un huevo, pero en realidad, hay tres componentes, la cáscara, la clara, y la yema, ok, pero si le faltara, una cosa, no funcionara, si le faltara, otra cosa, no le funcionara, tiene que estar, las tres cosas, combinadas, ahí, para que se haya, completamente, humano, es algo, para entender, como que trabaja, entre, Dios, que es el verbo, el hijo, que es el verbo, y el Espíritu Santo, que es el verbo, pero pues, para distinguirlo, está, Dios Padre, que es el creador, el hijo, que fue mandado, por Jesús, por Dios, perdón, me estoy equivocando, el hijo, el verbo, se depositó, en Dios, y luego, dijo, ya cuando el murió, dijo, les mandare, el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo, ya, ya existía, desde un principio, también, todo eso, ya, no más que, él les prometió, como reafirmó, que iba a mandar, el Espíritu Santo, para consolarlos, para guiarlos, para, porque él tiene, un gran rol, en la humanidad, el Espíritu Santo, él es el, acuérdense, que dice, en un principio, Dios, verdad, cuando formó, la tierra, y dice, que el Espíritu, del Señor, se movía, sobre la faz, de la agua, ese Espíritu, es el mismo, el que prometió, Jesús, cuando él partió, es el mismo, todo eso, atrás de todo eso, de todas las capas, de todo eso, sabemos, que, existe, la gran plenitud, de Dios, en forma, electrónica, es algo, es intendible, para la humanidad, si uno, se pone a entenderlo, no lo va a entender, porque, como vas a entender, al creador, si nosotros, somos una parte, de lo que él formó, o sea, él es el, criador de todo, y luego, tú quieres entender, es como cuando, tú entrenas, un trabajo, y nomás, vas a saber, la experiencia, la vas a dedicar, en ese trabajo, pero si te pone, a hacer algo más, no vas a saber, porque, no sabes, o sea, pero, el único, que entiende, todas las cosas, aquí, el que está, en control, de todo, es nuestro, criador, que es, el padre, el, el omnipotente, el, ese verbo, que menciona, ese verbo, cumple con todo, eso es, de lo que está hablando, de todo eso, ese la, la entendimiento, y la revelación, y la sabiduría, que Dios me da, para yo explicarles, esta parte de la Biblia, del, donde está escrito, esos tres versículos, es algo, que bonito, tratar de pedirle, al Señor, verdad, que lo, que lo ayude a uno, en todas las escrituras, para cuando la transmites, que no vayas, a confundir, mala gente, que sea, para ayuda, verdad, para, para, mejorar, el entendimiento, porque hay mucha gente, que, como estoy viendo, muchos programas, que, uno, piensan diferente, totalmente diferente,